Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Ana Colgan y en este canal hablamos de cuidado de la piel y ahorita un poquito de embarazo, maternidad y entonces este episodio va a ser la unión de los dos temas. Les quiero contar un poquito de cómo, cuáles han sido como esos productos de skin care, de cuidado de la piel que han sido súper importantes para mí en este embarazo, ya hoy cuando estoy grabando este video tengo 33 semanas, o sea, en 7 semanas conozco mi bebé, no lo puedo creer y en el video anterior les conté que no tenía estrías, pues ya tengo, tengo 3 como en la parte inferior del abdomen, entonces lo importante es que sea un bebé saludable, es lo que siempre me digo a mí misma. Pero entonces les voy a contar como que me apliqué todo este tiempo, desde muy temprano en el embarazo, en el estómago, que me ayudó como a no, a que bueno, a que sean 3, a que no sean más. Bueno, primero este Bio Oil, me ha parecido, me ha encantado, además lo aplico no solamente en el abdomen, sino que me lo aplico en los brazos, en las piernas y me siento súper, súper, súper hidratada, me encanta. Y también usé muchos de los productos de Palmers, esta especialmente, me parece fácil, pues solamente porque tiene como el pump, me ha servido mucho, me aplico las dos siempre y me parece que funcionan. Este Bio Oil además tiene un olor delicioso, entonces me encanta. Tengo una de esta marca también, que creo que básicamente hace lo mismo, pero es como de stripar, que es como la que empago cuando voy a salir de viaje o algo así, pues es más fácil simplemente tenerla en la maleta y la tengo en una maleta de viaje. De hecho la tengo en la maleta del hospital, que ya está casi empacada, eso se los cuento después. Bloqueador solar, este bloqueador solar ha sido muy bueno, es de Babbo Botanicals, tiene como un poquito de tonito, da como un tonito color piel muy bonito, me gusta porque es súper livianito, me protege demasiado, pues la piel no la tengo manchada afortunadamente, entonces creo que me ha ayudado mucho, me lo he hecho todos los días y eso me protege demasiado. Entonces definitivamente un buen bloqueador. El tema es que hay que ser cuidadosos cuando uno va a conseguir un bloqueador en embarazo, porque hay muchos ingredientes que los bloqueadores normales tienen que no debemos utilizar, entonces deben ser bloqueadores minerales. Es el tema, mineral, mineral sunscreen, yes. Tengo otro de la marca Hula, que también me gusta mucho, pero ese si es blanco, pues me lo echo más como si voy a ir directamente a la playa, los voy a poner por acá. Si voy a ir a la playa o si voy a estar en la piscina o algo así, en ese caso sí me lo echo, pero este es como el de todos los días. Bueno, les voy a contar. Por allá como a inicios del segundo trimestre, me empezaron a dar unas manchas rojas en la cara, eran unas manchas rojas y secas, o sea una resequedad impresionante. Y yo me aplicaba y me aplicaba crema y no pasaba nada. Entonces, me preocupé mucho. Entonces, cabe notar que voy a rebobinar dos segundos. Cuando yo quedé en embarazo, yo entré en shock porque no sabía qué productos podía utilizar de los productos que tenía en mi cajón, en todo mi régimen de cuidado de la piel. Pues no podía utilizar casi nada. Por ahí el 80% de las cosas eran productos prohibidos porque tenían o retinol o ácido salicílico o algún tipo de perfume o algún tipo de químico que no era compatible con el embarazo. Entonces, para mí, pues obviamente la prioridad era tratar de tener un embarazo muy saludable. Entonces, me deshice de todo eso y me tocó como que cambiar todo lo que me echaba en la cara por las mañanas. Entonces, ahora sí vuelvo. Me empezaron a dar unas manchas en la cara y me preocupé mucho porque no sabía qué hacer. Me echaba y me echaba crema, cremita, nada. Me echaba aceiticos, nada. Bueno, coincidió también como con unos días de estrés alto por muchas cosas que luego les voy a contar. Entonces, descubrí un producto. Este que está acá. A ver. Aquí está. Se llama Bacuchol. Probé este y probé otro de una marca diferente. Se los voy a poner acá. Mucho más económico. Y, o sea, el cambio de la piel fue instantáneo. Dicen que es una alternativa para el retinol. Y, pues, no creo que en realidad ayude tanto con arrugas, pero sí ayuda muchísimo a que la piel se ponga bonita, que la piel esté luminosa, a que la piel se mantenga muy, muy bien durante el embarazo. Entonces, honestamente, esta es una inversión que vale la pena. O algún tipo de Bacuchol que ustedes puedan encontrar, definitivamente se los recomiendo. Porque les voy a poner aquí la foto de las manchas rojas. Ahí está. Apenas me empecé a echar esto, esas manchas se desaparecieron y la piel se me volvió a poner como mi piel normal. Que yo, claro, no me cuido mucho la piel. Entonces, me quedé súper feliz después de eso. Yo lo recomiendo al 100%. Infaltable, la vitamina C. Y esta es la que he utilizado, la de Drone Elephant. Si ustedes viven aquí en Estados Unidos, es muy famosa aquí. Me encanta. Es un poquito costosa, pero definitivamente un buen régimen de vitamina C es importante. En mi caso, esta ha sido la que he utilizado todo este tiempo y, como les digo, no he tenido muchas manchas. Entonces, eso me tiene contenta. Mi crema debajo de los ojos que yo siempre he utilizado ha sido la de Rock, que es una crema de retinol súper fuerte. Y me encanta, pero entonces me tengo que cambiarla. Empecé a utilizar esta de Chiseido Wrinkle Smoothing Eye Cream. Es una cremita muy suavecita. No tiene retinol, pero pues me ha ayudado. La verdad es que uno de mis problemas más grandes es el under eye, la parte de abajo de los ojos, las ojeras. Entonces, no ha dejado que se me resequen. Y me ha ayudado a mantener un buen régimen. Y fue como de las únicas que pude encontrar que no tenían químicos muy fuertes para esta época. Entonces, hay que hacer a ciertos sacrificios. Para que no crean que es mentira lo del agua de jengibre. Todavía me la sigo tomando. Crema de la cara. De la cara, del cuerpo, de las manos, de todas partes. Esto ha sido lo que me echó a todo el embarazo. Yo toda la vida he utilizado unas cremas muy caras en la cara. Y en esta época del embarazo simplemente compré esta. Que no tiene, solamente tiene ácido hialurónico. Entonces, sí me gustó y tenía ceramidas. Entonces, dije, me pareció una buena opción. Excelente. Me mantiene súper hidratada. Me ayuda a mantener la piel bonita. Me la aplico en todas partes. Entonces, me encanta. Súper recomendada. Y principalmente muy económica. Esto es algo que he estado utilizando porque yo tengo canas. Ahí están. ¿Las ven? Bueno. Ellas mantienen ahí. Y... Me debo comprar este Magic Ruth Cover Up de L'Oreal. Porque pues yo no quiero estarme pintando el pelo todo el tiempo. Además, cuando yo empecé el embarazo, tuve mucho tiempo hasta que me pude pintar el pelo. Porque yo no me lo pinté sino como hasta la semana por allá, no sé. Veinte, algo así. Yo dejé que pasara bastante tiempo. Y... Pues como a mediados del... A mitad del embarazo, exacto. Entonces, tenía unas canas como hasta por aquí de largas. Entonces, esta fue la salvación. Todavía es la salvación. A ver, les muestro. Sino que ya está que se acaba. Y ahí, ya. Cubre las canas. Entonces, no pasó nada. No me toque ir a la peluquería. El pelo queda perfecto. Me lo he hecho como el segundo día después de lavármelo. O sea, me lo lavo. Y el día que me lo lavo, por lo general, no se me notan las canas. Pero al día siguiente, sí. Entonces, ahí ya me lo he hecho. Me encanta. Otro producto que me ha encantado para la noche, para echarme en la piel, es esta cremita. Es como un bálsamo para la cara, pero que no se quita. Se deja toda la noche. Es como una mascarilla. Y, o sea, como que se derrite en la mano. Es una textura súper interesante. Es suavecita. Y, pues, quedó un poquito grasosito, pero siento que me ha ayudado mucho con el tema de mantener la piel muy plump, como radiante. Entonces, en realidad se los recomiendo. Es de la marca REN. Es para piel sensible. No tiene ingredientes que sean malos con el embarazo. Hay que ser como lo más importante. Es cruelty free. En fin, todo. Cumplía mis expectativas completamente. Y, esto que les voy a mostrar. Esto que les voy a mostrar. Es algo que me mandaron de Colombia a mí el año pasado. Es de Jambal. Se llama Aromaterapia. Relax absoluto de lavanda. Miren. Esto yo me lo he hecho en la espalda por la noche. Y duermo como un bebé. Y le hago lo mismo a mi esposo. Dormimos como unos bebés. Entonces, súper, súper, súper chévere. Si tienen la opción de comprarlo, definitivamente consíganlo porque es muy chévere. O cualquier tipo de spray que tenga como un buen tema de aromaterapia, me parece que puede ayudar mucho a tener una buena noche. Entonces, bueno. Esos han sido algunos de los productos de cuidado de la piel que me han servido mucho. Espero que, si les gustan, pues, vayan y los compren. Les voy a dejar todos los links aquí abajo. Esos links, si ustedes los utilizan directamente, me dan una comisión. Pero no quiere decir que a ustedes les cuesta más el producto. Les vale exactamente lo mismo que si no utilizaran el link. Pero quiero que sepan que son productos todos que yo utilizo. Y que no les estoy aquí viniendo a decir simplemente compren esto porque me pagaron y nada. A mí nadie me paga. Nadie me paga por costear nada. Pero, pues, son cosas que de verdad me han funcionado. Y pues que si ustedes las utilizan, me encanta. Muchas gracias a todos. Por favor, déjenme sus comentarios si tienen cualquier pregunta. Nos vemos en el siguiente episodio. Hoy voy a tratar de publicar todos los domingos a las 11 de la mañana. Que me parece que es una buena hora y un buen día en el cual la gente tiene tiempo de ponerse a ver el video. Si está allí y, pues, si no, tienen toda la semana para desatrasarse. Cuídense mucho. Suscríbanse a mi canal. Compartan este video con alguna persona. Y gracias por estar aquí. Bye. I wanna make a sweat on me I wanna make a sweat on me I wanna make a sweat on me